Saludos y bienvenidos al Diálogo Diabetes, donde siempre encuentra información sobre cómo vivir con diabetes. Soy Aileen Faxas y nuestro diálogo de hoy, Cocina Saludable. La pregunta que todos tenemos es, ¿por qué es tan difícil cocinar sanamente? Aquí para ayudarnos con esta pregunta tenemos a Lourdes Castro, que es dietista registrada, chef y autora de varios libros de cocina. Bienvenida. Gracias. Hoy vengo con una receta, un fricasse de pollo, que es una receta muy típica latina, con sabores conocidos. Esta receta es rápida, sencilla y saludable. Vamos a empezar. Tenemos aquí un pollo entero que lo corté en ocho piezas y le quité la piel. A esto lo tenemos que sazonar con varias especies. Para sazonar de forma fácil, rápida, aquí vamos a ponerle el pollo. Vamos a ir metiendo todas las piezas del pollo dentro de la bolsa. A mí me gusta este truco porque sazona el pollo uniformemente y a la misma vez, cuando terminas, no ensucias ni tienes ningún plato ensucioso. Eso me encanta. Aquí tenemos ya el pollo y a esto le vamos a añadir una cucharada de orégano, media cucharadita de sal, voy a ir metiéndola. Media cucharadita de comino y dos cucharaditas de ajo en polvo. Y se cierra la bolsa. Muy importante cerrarlo bien. Bien, no quieres un desastre. No, y después se agita. Ya está todo el pollo sazonado. Ahora tenemos una cazuela donde le voy a echar dos cucharadas de aceite de oliva. Y a esto le vas a añadir el pollo. Y vamos a dorar el pollo en promedio como tres minutos. ¿Y con tan poquito aceite? Sí, no se necesita mucho. Ahora, se deja dorar destapado por tres minutos y luego vamos a añadirle unos vegetales y el último paso va a ser añadirle los líquidos. Si le quiere poner pimienta, le quiere poner chile en polvo o cualquier especia que le guste, le puedes añadir. Eso no tiene ningún problema. Lo importante de saber es que las especies no tienen calorías, así que le puedes echar todo lo que quieras y no tenerle miedo. ¿Sabes qué? Esta receta fuera del pollo solamente, ahora le vamos a añadir seis ingredientes, así que de verdad no toma mucho ingrediente. Y todo lo que me has enseñado, todo lo que veo en esta mesa es una cosa común y corriente en una casa. En una casa típica latina va a tener eso en su cocina, sí. Ahora vamos a voltear el pollo, mira a ver si está dorado. Perfecto. Y ahora el próximo paso es añadirle los vegetales. Un ají verde picado. ¿Puede ser rojo? Puede ser rojo, amarillo, verde, puede ser chile. Después una cebolla entera picada. ¿Tampoco importa el color? Tampoco importa. Porque hay tantas variedades interesantes en el mercado. Lo que te guste, lo que tengas y lo más barato que encuentres. Y por último una patata picada con la piel, que es muy importante dejarle la piel porque la piel tiene la fibra. Y eso es importante porque causa que la dimisión sea más lenta. Esto también se va a cocinar por tres minutos hasta que se ablanden un poco los vegetales. Y luego le vamos a echar los líquidos. Me sorprende que tenemos las patatas porque se piensa que uno no debe comer eso con la diabetes. Sin embargo la tienes aquí. Sí, la batata tiene mucha vitamina, tiene la piel, pero tiene mucha fibra. Muy bien. Vamos ahora a añadirle los líquidos. Le vamos a añadir una lata de 8 onzas de salsa de tomate baja en sodio. Después una taza de caldo de pollo bajo en sodio también. Bajo en sodio. Sí. Eso es clave. Eso es clave. Y por último un cuarto de taza de vinagre vino tinto. Un cuarto. Un cuarto de taza yo lo hago que yo esto al ojo. Ella es chef. Ella sabe. Lo puedo hacer. Y ahora se revuelve. Se deja hervir. Luego se tapa y se deja cocinar por 30 minutos o hasta que esté cocinado el pollo. Solo 30 minutos. Solo 30 minutos. Muy fácil. ¿30 minutos ya comemos? En 30 minutos se come. Y ya llegó el momento. Ya llegó. A ver, destapa la cazuela. ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! Muy bonito, muy colorido. Luego vamos a servir un pedazo. Ahora, tengo un punto sobre la salsa. Si te gusta la salsa más espesa, deja cuando esté cocinado así, destapa la cazuela y deja que hierva la salsa un poco. Y cocinarlo hasta el punto que te guste. Vamos a ponerle vegetales. Lo dejamos así. ¡Qué rico luce y qué rico huele! A ver, para que pruebes. ¿Quieres probar un poco de batata o si quieres un poco de pollo? Bueno, yo quiero empezar con el pollo. Vamos a ver. ¿Qué opinas? ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Qué jugoso! Muy jugoso y es por la salsa. Sí, me encanta. Y tiene la parte dulce de la batata. Pero el sabor latino por las especies y la cebolla y el ají. Y lo importante es saber que lo saludable también puede ser sabroso. Rico en color, rico en sabor y rico en nutrición. Muy bien dicho. Y ahora Lourdes tiene más consejos que son sabrosos y saludables. Tengo unos cuantos consejos para una cocina saludable. En vez de usar crema o mayonesa, sustituya con yogur griego sin sabor y descremado. Misma textura, más proteína y menos grasa. Si quiere una bebida con sabor, pero con menos calorías, prepare una soda en casa. Añada un poquito de su jugo de fruta preferido a un vaso de agua carbonatada. Y para tener un almuerzo saludable, cuando cocine por la noche, antes de sentarse a comer, separe y empaque una porción para el almuerzo del día siguiente. Y eso es todo por hoy en el Diálogo Diabetes. Ahora que hemos visto que cocinar saludablemente no tiene que ser ni aburrido ni complicado. Y para estar al tanto de lo último en el mundo de la diabetes, a seguir el diálogo. Porque la vida sigue y hay que seguir viviéndola.